Siempre volado con los ojos achinados No me importa cuando fumo, se me sale de la mano Siempre desvelado cuando no estoy a tu lado No todo lo bueno siempre sale de lo malo Pásame un trago, no me quiero acordar La noche que te fuiste la prefiero olvidar No quiero soñar ni tampoco hablar Solo a tu lado quiero poder bailar Otra noche más solo vamos a habitar Esta emoción me la quiero quitar Dime a dónde vas y a dónde llegarás Tu esencia parece un cometa fugaz A puro gas, metemos el pedal Vamos enfrente hasta no dar más El momento llegará, solo hay que esperar Por lo tanto mi cabeza en las nubes estará Dime a dónde vas y a dónde llegaremos Si tú me lo pides debajo del cielo Cuando te veo me caigo al suelo Otro problema aquí vamos de nuevo Cuando fumo se sale de la mano Si lo veo se va pa' un lado En las nubes siempre voy a volar No te veo, solo estoy esperando Cuando fumo se sale de la mano Si lo veo se va pa' un lado En las nubes siempre voy a volar No te veo, solo estoy esperando No te veo, solo estoy esperando Perdidos en el mar, ya no me importa más Solo quiero ver a dónde va a dar Me pregunto si el amor es falso de verdad Una pregunta sin respuesta, no pensamos nada más Solo nos movemos y nadamos sin rumbo Si veo un barco feo, pues creo que lo tumbo Respiro, pues yo ya no pregunto La vida no es un juego, no contamos los puntos Pero si me ven, no van a saber Este amor es celestial, no solo placer ¿Qué voy a hacer? Se vino y se fue Como una sirena, no la vuelves a ver Salimos del mar, solo respirar Bajo agua, contigo quiero estar Un tesoro escondido que nadie va a encontrar Perdidos en corriente, solo hay que zarpar Aquí me voy, aquí me voy Nos besamos bajo el sol Y me voy, y me voy Nos besamos sin tu bañador Y me voy, y me voy Nos besamos bajo el sol Y me voy, y me voy Nos besamos sin tu bañador Y me voy, y me voy, y me voy Me perdí abajo del mar Una isla desierta, llegué a naufragar Colores bizarros, pude presenciar Un palacio de cristal con un trono de coral ¿Dónde fui a dar? Ya me perdí Debajo del agua yo me sumergí No me supe ir, solo resistí La corriente me llevó y llegué hacia ti Vámonos de aquí, vámonos de aquí Empecemos a nadar El camino es largo Pero siempre llegará No podrás llegar Si miras hacia atrás Toma otro segundo Lo vamos a alcanzar El destino llegará bajo el agua de sal Aguita de mar para curar todo mal ¿Cómo es así? No sabemos hablar Nos cuesta mucho poder comunicar Las criaturas del mar van a saltar Encima del fondo las ballenas bailarán Sinfonías perdidas, estrellas del mar Todo lo divino lo podemos abrazar ¿Dónde estábamos? Fuck Creo que ya nos perdimos Esta corriente está heavy El Señor nos va a dar Si no nos vamos, hijoputa Pero di no, no Alelu, alelu, alelu Alelu, alelu 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 Te escribo un poema de amor Me ignoras cuando suena el buzón Termino solito, siempre soy el bufón Víctima del amor, siempre fallo, no hay gol Palabras vacías, otro locutor Pero si me voy, te doy la razón No me importa el orgullo, solo quiero tu amor Es una en un millón, no escucha reggaetón Solo se mueve cuando escucha hip hop Nos movemos a vapor, nadamos bajo el sol Te escribo una canción y la gritamos al pulmón Un verano sin ti, tú se va pa' la shit El segundo que te vi, supe que era para mí Un verano sin ti Un verano sin ti, tú se va pa' la shit Un verano sin ti, tú se va pa' la shit El segundo que te vi, supe que era para mí Un verano sin ti Un verano sin ti, tú se va pa' la shit Así será, la luna nos ve Nos bañamos en el mar hasta no dar más Solo tú y yo, no existe nadie más Este universo está completo cuando me voy a soñar Pero quién dirá, se viene y se va Un columpio infinito, solo tienes que saltar Ojos cerrados nunca van a ocultar Los secretos que dejamos al pasado olvidará Tu mirada celestial no la puedo olvidar Con tus ojos de miel tú me vas a matar Y así será, mi sirena de mar Siempre nos movemos, nunca hay que parar Solo hay que nadar, te enojas nomás Un segundo todo bien y el siguiente todo mal Nunca sé qué hacer cuando hablo de más Otro verano sin ti, siempre te voy a extrañar Un verano sin ti, tú se va pa' la shit El segundo que te vi, supe que era para mí Un verano sin ti Un verano sin ti, tú se va pa' la shit Un verano sin ti, tú se va pa' la shit El segundo que te vi, supe que era para mí Un verano sin ti, tú se va pa' la shit Un verano sin ti, tú se va pa' la shit Pecar es normal, solo somos humanos No nos tenemos que ahogar Podemos nadar, montaños y escalar Si tenemos un sueño lo podemos alcanzar Solía pensar todo lo que hacía está mal Hasta que un día empecé a luchar Pelea por tus sueños, no importa fracasar El que se cae, se vuelve a levantar Un día desperté bajo el sol celestial Regalo de Dios, aire fresco respirar Agua de mar, un paraíso tropical Todo lo divino lo podemos apreciar Debajo del sol, soy un dragón Debajo del sol, todo el amor Debajo del sol, todo el amor Debajo del sol, todo el amor